Bienvenidos a Cusco. Luego de un viaje interno de Lima a Cusco que nos costó aproximadamente 103 dólares, estamos en Cusco cansados, desvelados y buscando algo que comer. Aparte está bastante frío. Hola amigos, ¿cómo están? Ahorita venimos a comer porque no habíamos desayunado. Este es como un mercadito, aquí hay un mercado de artesanías y aparte hay donde comer. Lima Chupichus tiene collo palta, que es el aguacate, huele como 7 soles. Y también pedí un jugo de zanahoria, naranja y mango. Vamos a probarlo. Son precios más cómodos y entonces... 7 soles son como que si costaran 2 dólares, ¿no? Como 2 dólares. En el mercado de San Blas hay muchísimas opciones saludables para comer. Me admiré de ver que desayunaban sopa con fideo las personas. Nosotros preferimos un poquito los sándwiches y los jugos naturales que estaban deliciosos, por cierto. Había muchas cosas nuevas para mí, como la tuna, que es una fruta que es una como mezcla entre papaya y sandía. Muy buena, por cierto. También compramos y probamos los dulces de coca, que son totalmente legales acá en Cusco. Y es para que no te dé el soroche o mal de altura. La plaza de armas es el punto de reunión de todos los que visitamos Cusco. Cusco es una plaza grandísima en la que ustedes van a encontrar de todo. Desde ventas de recuerdos, ventas ambulantes, restaurantes, callejones y calles interesantes para caminar. E incluso pueden tomarse fotos con alpaca, llamas y eso por algún par de soles. Cusco tiene sus peculiaridades como esta calle de los ángulos, que tiene una piedra de 12 ángulos. O como esta casa que es conocida por tener 7 ventanas que da a la calle. Estamos caminando, ahora estamos en la plaza de armas. Ustedes ya ubican perfecto, espero. Si no se las vuelvo a mostrar. Para que se les quede. Para que se les quede, al fin. Pero vean la cantidad de gente que está caminando a esta hora ya por acá. Ahorita estamos buscando el mercado de artesanía San Pedro. Este mercado es toda una aventura. Van a encontrar toda clase de comida. Panes, quesos de todo tipo. Cosas muy peculiares como el cuyo. Acá en Cusco comen cuyo, que es como parecido a una rata. Y se lo comen asado, al horno. Yo simplemente no me animé a probarlo. Ya si de paso no le entran a eso, pues venden mucha fruta deshidratada y pueden comer eso como snack. Nosotros por acá compramos nuestros recuerditos a un buen precio. Y hasta nos dieron a probar el licor de anís y el pisco. Así que no está de más que den una vuelta por San Pedro. Estamos comprando un tour para ir en el Mirabús. Ahorita les muestro, es este. Vamos a pagar 20 dólares, 20 soles. Y nos van a llevar a conocer el centro y otros lugares de por acá en un bus así arriba, expuesto. ¿A dónde vamos a ir? Así es amigos, como no teníamos organizado algo, pues fuimos a la plaza de armas y encontramos esta agencia que nos vendió un tour por 20 soles que vale totalmente la pena. Recorrimos lugares que a pie no hubiéramos podido recorrer dentro de la plaza, pero también me llevaron a las afueras de Cusco. Aprendimos mucho de los incas y conocimos lo que aún queda de lo que ellos hicieron. Parte del recorrido fue visitar un lugar donde hacen textiles y nos enseñaron a diferenciar la lana de oveja y de alpaca y también a diferenciar cuándo es original o no. Aquí también nos dieron a probar el mate de coca, que es la coca en infusión y que también ayuda al mal de altura. A escasos metros de este lugar fuimos a conocer las llamas y las alpacas. En este lugar se realiza un rito a la coca, que por supuesto no participamos de eso, pero sí alimentamos a los animalitos y nos tomamos muchas fotos. Vamos a ver a las llamitas. ¿Cómo te parecieron? Bonitas. Bonitas. Alpaca, me llaman, hermosas. Bonitas, ¿verdad? Teníamos miedo a que nos construyeron. Nos escupieron, nos llevamos varias fotos con ellas, le tuvimos que comer, pero vean este detalle. Me viene de lodo y poco de llama, pero vale la pena, por la foto. ¡Frio! Bonito, ¿no? Sí. Bueno amigos, déjenme presentarme, mi nombre es Ana. Yo vengo de la localidad de Kurahuasi, conocida también como la capital mundial de la mis amigos. Dicha la localidad, nos dedicamos exclusivamente a lo que es el cultivo de plantas medicinales y aromáticas. ¡Buenos amigos! ¡Salud! ¡Salud! Bueno amigos, lo que acabamos de decir es, brindemos, celebremos por nosotros, por el mundo, de arriba, de abajo, del centro y... ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Muy bien! El mundo de arriba está representado por el cóndor, el mundo de abajo por la serpiente y el mundo del centro por el... ¡Pum amigos! Me trajeron a ver esta escritura que se llama El Cristo Blanco. Me hace sentir como que estoy en Brasil o algo así. Pero ya se puede ver Cusco. ¡Madre santa! Ahorita sí, me sentí frío, ahorita ya, ya, ya sentí grueso esto. No me había quejado del frío, pero ahorita sí ya. Y el momento más tierno del tour lo vivimos ahí mismo en Cristo Blanco, conociendo a la alpaca y a su amable dueña. Algo que también puedes hacer es la degustación de chocolate en la chocolatería Rurro. Esto no está incluido en el tour, pero es gratis y está a una cuadra de donde te bajas del Mirabuz. Y hasta aquí el video de hoy. Me despido recomendándoles que visiten Cusco. Y si lo hacen, lo hagan por dos o tres días para que lo disfruten como debe ser. Recuerden suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Pendientes porque se viene el video de Machu Picchu. Chau.